Una vez más el gobierno de la provincia a través del IPLIC ha convocado a la Cámara de Agencias y Estacioneros de Combustible. La propuesta es justamente poder obtener un beneficio en la carga del gasoil con aportes presupuestarios que hace la provincia que va a consistir concretamente en un descuento de por cada litro de gasoil un peso con 50 y en las estaciones que tienen que ver con Acción y Shell lo van a tener en 2 pesos con 30. Tiene un tope de hasta 1.500 pesos por mes en carga y está destinado exclusivamente a los misioneros y exclusivamente en lo que tiene que ver con combustible gasoil. Todo es mérito del trabajo conjunto que siempre hemos hecho con el gobierno de la provincia que estamos continuando en esta actividad ahora de hacer un esfuerzo común no las petroleras casualmente pero sí los propietarios de estaciones de servicio de todo el ámbito provincial tanto de las banderas Shell, YPF, Acción y las estaciones blancas que también contribuyen a engrandecer la economía de la provincia. Y bueno, tratando de colaborar con esta iniciativa del gobierno, gobierno provincial que aclarar que es el gobierno provincial conjuntamente con todos los operadores de las estaciones de servicio que van a entrar con un porcentaje y fundamentalmente apoyando un poquito la producción porque es un pequeño esfuerzo que están haciendo todas las estaciones para toda la producción de la provincia de Misiones por eso se trata exclusivamente del gasoil. Entonces de esta manera colaboramos con la producción y que se haga un poco más llevar a la situación actual. Bueno, es una propuesta más que interesante es algo que trae beneficio a todos los misioneros y desde Acción estamos muy interesados en apoyar este proyecto y que traiga los beneficios para todos los productores de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!